Yo os quiero hacer una pregunta porque, pues, quiero saber si, bueno, quiero haceros participar un poquito. A ver, para vosotros que tenéis un negocio en Internet, ¿me podéis decir para vosotros lo más importante que es? A ver, por favor, contestadme. Para vosotros que tenéis un negocio en Internet, ¿qué es lo más importante? El equipo, bueno, vale, el equipo. Bien, bien, que lo visiten, que lo visiten, que nos encuentren fácil y la web vaya rápida, lograr transmitir y conectar, conseguir un mayor número de visitas, las exactamente, Mónica, has dado en todo el clavo. Las listas de suscriptores, que era lo más importante, vosotros que tenéis negocios por Internet y, bueno, me habéis dado, me habéis dado muchas contestaciones, pero Mónica ha dado en el punto clave, la lista. La lista es lo más importante, es lo más, lo más, lo más importante, porque sin lista no tendríamos ventas, no podríamos vender sin lista, no tendríamos clientes y las listas de suscriptores son importantísimas. Por eso, por eso, hay una herramienta que es muy importante y muy efectiva y, además, es sumamente barata, que es el email marketing. Sí, sí, a ver, ¿qué dices? Conseguir más visitas conlleva más lectores, más suscriptores, más ventas, efectivamente, José Luis, así es, justo. Bueno, pues, el email marketing lo podemos realizar, es baratísimo, baratísimo y, bueno, pues, es una herramienta muy efectiva. Y, bueno, pues, antes de empezar a explicar lo que es el email marketing, quiero explicar un poco las cosas que están relacionadas con esta herramienta, como son el correo electrónico, como es el autoresponder y como son las firmas asociadas a tu dominio. Entonces, el correo electrónico, pues, es un servicio de red que se suministra, que suministran los servidores y que permiten a los usuarios enviar y recibir mensajes de forma muy rápida y mediante sistemas de comunicación electrónicos. Y, bueno, pues, por medio de mensajes de correos electrónicos se puede enviar no solo texto, puedes enviar todo tipo de documentos digitales, como son vídeos, como son fotos y como, pues, cualquier tipo de archivo multimedia. Su eficacia y su conveniencia, perdón, y su bajo coste, que prácticamente es nulo el bajo coste, pues, están haciendo que el correo electrónico esté relegando a un segundo plano casi lo que es el correo ordinario para muchos usos habituales. Por ejemplo, a mí el banco me envía las cosas por correo electrónico. Hidroeléctrica, no, Iberdrola, perdón. Iberdrola a mí me envía las cosas, o sea, todas las facturas y eso, me lo envía por correo electrónico. Y las empresas, pues, es una manera de ahorrar costos y, bueno, pues, pues eso que está tomando mucha relevancia el correo electrónico cada vez más. Y el autoresponder. El autoresponder, pues, en realidad, en realidad es el protagonista del email marketing. Es el gran responsable de que el email marketing tenga lugar. El autoresponder es un contestador automático. Es un servicio que te permite gestionar las listas de tus suscriptores capturando los datos a través de los formularios que tú hayas puesto en tu página web y que los colocarás estratégicamente para llamar la atención y que la gente deje sus datos. El autoresponder es, pues, donde programamos los mensajes, donde programamos las cartas, donde programamos los boletines y donde te comunicas con tu cliente o con el posible cliente. Es donde, por ejemplo, yo hoy y ayer estuve enviando a mis suscriptores, pues, pues, que yo me iba a hacer una conferencia en esta sala y se lo he comunicado, pues, a través del email marketing, a través de un autoresponder, lo he programado y lo he enviado. Y a costo cero a miles de personas. Eso es lo bueno. Es donde programamos el autoresponder, es donde programamos bueno, pues, donde programamos todo eso y donde hace todo nuestro trabajo. Y el autoresponder es muy bueno porque tú puedes estar siguiendo, puedes estar siguiendo en tiempo real la eficacia que está teniendo tu campaña y tu estrategia. Porque el autoresponder te dice el número de correos que se han abierto, te dice el número de rebotes que hay, el número de rebotes en un autoresponder significa los correos que ya no sirven, que están anulados, los que ya no se utilizan, los que no se abren, te dice desde qué zona geográfica se han abierto más, etcétera. Entonces, tú puedes hacerle un seguimiento a un correo electrónico que acabas de enviar, bueno, un boletín que acabas de enviar. Tú puedes hacerle seguimiento en tiempo real y vas viendo la gente cómo lo va abriendo. Y bueno, pues, según los resultados puedes ir cambiando tu estrategia. Hay otra cosa también muy importante en el email marketing relacionado y es que las cuentas de tu correo estén personalizadas y estén basadas en tu nombre de dominio. Es muy importante, muy importante asociar los correos electrónicos a tu dominio. ¿Y por qué? Pues porque le das una imagen mucho más profesional a tu negocio y le das más confianza y más credibilidad a tus potenciales clientes o a los clientes que ya tengas. Yo te recomiendo que en lugar de utilizar tu cuenta de correo habitual de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, de Telefónica, pues que estés utilizando tu cuenta de correo electrónico personal asociada a tu dominio. Porque además, además sin daros cuenta, por ejemplo, cuando, os voy a poner mi ejemplo, cuando yo pongo contacto arroba francisteayuda.com pues yo estoy al mismo tiempo promocionando mi empresa. Porque si yo pusiera contacto arroba gmail.com, yo no promociono mi empresa. Entonces, aunque te parezca inútil hacer esto, pues yo creo que lo necesitas. Y pues, aparte de darte prestigio, pues es un buen marketing. Y bueno, pues conclusión. Conclusión, pues que da confianza, credibilidad, da prestigio, que es un buen marketing. ¿Vale? Y otra cosa también muy importante es que al final de tus cartas, al final de los artículos, al final de los escritos, es conveniente que le pongas un pie de firma, que lo configures en tu correo habitual y que le pongas tu nombre, el de tu empresa, tu web y que pongas también tu correo asociado a tu dominio. Bueno, pues yo te recomiendo que te tomes esta pequeña molestia, ya que realmente le vas a dar una imagen mucho más seria a tu negocio. Y además de estar promocionándolo con cada mensaje que envíes. Puede pasar que tú le envíes un mensaje a una persona que no sepa que tú tienes un negocio por internet y simplemente por curiosidad, porque el ser humano somos curiosos y cotillas por naturaleza, pues que digamos, uy, mira, mi amiga tiene un negocio pero ahí voy a pinchar a ver qué pasa. Y pincha y ¡pum! Se va de repente a una tienda donde venden sillas. Y mira por dónde su abuelo se le ha roto la mecedora. Y pues mira qué bien, voy a comprarle una mecedora a mi abuelo. No sabes nunca dónde está la venta, nunca jamás. Y entonces estas pequeñas cosas son muy importantes. Parece que no tengan importancia, pero la tienen mucho, porque tú vas divulgando el nombre de tu empresa en cada correo que envías. Y pues eso, que somos curiosos y a veces simplemente por curiosear entramos. Y nunca sabes dónde está una venta. Bueno, pues continuamos con el email marketing. Y bueno, ¿el email marketing qué es? ¿Qué es? Pues el email marketing se trata que a través del correo electrónico contactes con tu lista de suscriptores, bien sea posibles clientes o clientes que ya tengas. Y bueno, ¿y para qué sirve? Sirve pues para cuando envías emails, los envías con el fin de mejorar la relación con tus clientes y con los posibles clientes que puedan surgir. Y para fundar fomentar esa comunicación y fidelizarlos. Y bueno, cuando envías emails, pues también lo haces con el fin de adquirir nuevos clientes o los clientes que ya tienes, convencerlos para que compren algo de inmediato. Sirve para promover tu negocio, es decir, para promover tus productos. A ver, por aquí Luis me dice, para personalizar la firma, sí, sí, yo utilizo ese, sí. El sí, sé, sí, justo. Es el de Firefox, sí. El de Firefox, sí. Pero de todas formas, si no utilizas Firefox, que utilizas Google Chrome, tú puedes personalizarlo, por ejemplo, si tienes Gmail o si tienes Hotmail, puedes personalizarlo en la configuración, en el pie de firma también. Lo que pasa es que con esta herramienta que tú me estás poniendo, Luis, puedes poner el logotipo de tu empresa y eso es muy importante también. Bueno, pues continúo. Para promover tu negocio y pues eso, para promover tus productos, tus servicios, para lanzar ofertas y nuevas oportunidades de negocio. Y el email marketing, ventajas, ventajas. El email marketing, pues, bueno, yo os aconsejo que tengáis vuestra lista de suscriptores segmentada. Esto que quiero decir, que tengáis la lista segmentada es dependiendo del producto o del servicio que estéis ofreciendo, tener una lista para una cosa, otra lista para otra. No mezcléis. Cuando alguien se os ha suscrito porque quiere información de un determinado producto, no le intentes vender otra cosa porque no está interesado en la otra cosa, está interesado en donde se ha suscrito. Entonces, ten varias campañas donde tengas en cada uno, pues, la gente específica que quiere exactamente eso. Es, bueno, es un consejo que va bien. Otra cosa es que después, cuando tú vayas a enviar una campaña generalizada, como por ejemplo, yo ahora que he querido invitar a todo el mundo, tengo varias listas y varias campañas, he querido invitar a todo el mundo a la conferencia y, pues, la he enviado a todas las campañas. Eso es otra cosa. Pero, si, por ejemplo, la gente que se ha suscrito a Francis te ayuda, no la mezclo con la gente que tengo en otra lista de otra cosa. Porque la gente que se ha suscrito a Francis te ayuda quiere unas cosas distintas. Bueno, y las ventajas, que me enrollo mucho, las ventajas. El email marketing, pues, te ofrece la posibilidad de distribuir información a un amplio número de contactos y a un gran número de clientes y, ¿qué han dado? Ojo, lo que voy a decir, ¿qué han dado su consentimiento con anterioridad para recibir comunicaciones por correo electrónico sobre los temas que les interesan a ellos? Y todo esto a un coste relativamente bajo. El coste de lo que te puede costar un autorresponder. Nada más. Y un autorresponder, pues, te viene a costar, no sé, 20... Entre 17 y 20 euros al mes. Eso no es nada. Y para lo efectivo que es el email marketing, vamos, es que es regalado. Bueno, como he dicho antes, es muy, muy importante que la suscripción sea voluntaria. Porque de lo contrario, estaríamos enviando correo no deseado o spam. Os tengo que comentar que, en comparación con otras inversiones en medios de comunicación, como son los correos directos o tradicionales. O sea, el correo impreso, me refiero. O como son los boletines de noticias, pues, impresos, estoy hablando de impresos. El email marketing es barato, muy, muy barato. Os lo vuelvo a repetir, solo lo que cuesta el autorresponder. A ver, yo después os respondo a las preguntas, porque me estáis haciendo preguntas y me estoy despistando del tema. Porque Jordi, para varias campañas, si no os importa que después os... Después me lo preguntáis todo y os lo contesto, ¿vale? Y, bueno, pues eso, os estaba diciendo que la suscripción es muy importante que sea voluntaria. Y, bueno, es que me he despistado un poco. Otra cosa muy importante del email marketing es que se puede obtener un negocio de forma automática, ya que el autorresponder trabaja mientras estamos dormidos. Incluso mientras dormimos, el autorresponder está trabajando por nosotros. Y, bueno, puedes hacerle un seguimiento a un cliente sin tú enterarte de que se lo estás haciendo. Y le puedes aclarar las dudas, porque para eso tienes programados los boletines. Y es más, se pueden cerrar negociaciones desde el autorresponder. Y que tú te enteres, tú de repente dices, ostras, tengo no sé cuántas ventas. Y las ha hecho el autorresponder y lo ha hecho el email marketing por ti. Y, bueno, pues está demostrado, está demostradísimo que, bueno, pues que es el porcentaje de ventas en el email marketing es muy alto. Y que, bueno, si se efectúa correctamente, el email marketing está considerado uno de los medios más eficaces en las estrategias de marketing por Internet. Y, sobre todo, que el plazo de entrega de un correo electrónico es corto, es segundos. Segundos. En un segundo se ha enviado. En comparación con el correo ordinario que tarda días. En el mejor de los casos, a mí, yo que yo vivo en el campo, a mí me tarda, pues a lo mejor un mes. Y, bueno, pues, otra cosa que os he comentado antes, y lo vuelvo a comentar, pues que tú puedes ver las estadísticas en tiempo real de la campaña que estás enviando. Porque los mensajes de correo electrónico son fáciles de rastrear a través del autoresponder. Y, bueno, pues eso, podemos ver, ya lo he comentado, los correos que se han abierto, los rebotes que se han producido, si se han anulado suscripciones. Eso también nos interesa ver cuántas suscripciones se han anulado y ver y analizar por qué se han cancelado esas suscripciones. Y, bueno, y la gente que se ha apuntado a tu lista, también es muy importante ver la repercusión. Pues mira, se han apuntado hoy 30 personas, qué guay, qué bien. Pues eso también es muy importante, ver la gente que se te une a tu lista y a tu base de datos. Y otra cosa también muy, muy importante en el email marketing es que, bueno, pues que gracias a los autoresponders, pues te permite personalizar los correos, lo cual hace que seas más cercano al cliente y es mucho más efectivo enviar una carta llamando al cliente por su nombre y que le digas, hola Pepito, te envío esta oferta tan estupenda. Es mucho más eficaz que le envíes una carta con su nombre porque, pues, capta más la atención que si lo envías de forma genérica. El hecho de que estés nombrándolo hace que digas, uy, mira, voy a abrirlo, voy a ver qué pasa. Si lo envías de forma genérica, directamente es que ni te llama la atención. Y bueno, pues, desventajas. La verdad es que desventajas yo no la encuentro ninguna, pero si hay algunos inconvenientes en algunos casos en concreto, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio que aunque lo tengas en internet, también lo tienes presencial en una pequeña localidad, aunque tú tengas el email marketing y utilices el email marketing, pues, en las pequeñas localidades no te interesa a la gente enviarle los emails porque el marketing directo es mucho más importante, es mucho más efectivo, las relaciones personales y además en las pequeñas localidades la gente se conoce y es mucho mejor, que no es una desventaja, lo estoy diciendo, simplemente es otra manera de hacer el marketing y otra estrategia. Y otra cosa que tampoco es que sea una desventaja, es que la necesidad de conseguir suscriptores interesados en nuestro servicio, y que se suscriban, pues, y que se suscriban, encima, voluntariamente, pues, hace que para que una campaña de email marketing sea efectiva, debes ofrecer un regalo, debes ofrecer algún producto, algún servicio, alguna oferta, bueno, pues, que sea suficientemente interesante y atractiva para que la gente deje sus datos en el formulario y, bueno, pues, que se suscriba a tu lista.